Queremos recordarles a todos que tenemos las urnas en todos los comercios de la ciudad, que nos ayuden, que el aporte es para la compra de la Malvina, de la bandera que va a estar flameando durante todo este año, y contarles que es la primera vez en 37 años que el pueblo de Ushuaia le va a donar su bandera al centro de excombatientes y que el dinero que sobre vamos a entregárselo también al mismo centro para malvinizar a Argentina. Quiero decirles que más allá de la compra de la bandera, esto es mantener vivo lo que es Malvinas durante estos dos meses. Como dije en el momento de la presentación de la campaña, quiero decirles que nosotros sabemos que perdimos una batalla, pero que estamos en guerra y que la guerra es ahora, la batalla ahora, es por vía diplomática que Malvinas vuelvan a ser argentinas y que es la responsabilidad de todos nosotros y sobre todo de los fueguinos, porque es nuestra tierra, tenerlo en el corazón y pelearlo el día a día. Así que enseñenles a sus hijos lo que fue Malvinas, lo que es Malvinas y por qué estamos haciendo esta campaña. ¿Cómo ha sido la recepción de los comerciantes ante, bueno, la recepción de la urna y de los vecinos de la ciudad? ¿Qué comentarios tiene hasta el momento? Todo eso ha sido muy hermoso. Quiero contarles, en un barrio que no teníamos colocada la urna, vino la señora de un kiosco y nos dijo, miren, no tenía la urna y me voy de vacaciones y voy a cerrar, pero los chicos querían poner plata, así que armé esta urna y se las traigo porque los chicos del barrio querían poner su moneda. Así que con ese ejemplo te diría que esperamos que toda la sociedad sienta lo mismo y que tengamos ese amor por nuestra tierra, que es nuestra y tenemos que batallarla día a día.